¿Qué es la idea de Dios? Pero también lo bueno. El Evangelio de este día nos cuenta algo muy bonito. Marcos 12, del 38 al 44. Dios está pendiente de esos pequeños actos de caridad que hacemos. Dios está pendiente de esa bondad que tenemos para con los demás y que quizá para el mundo, para las demás personas, pasa desapercibida. A veces solo nos hemos concentrado en que Dios está pendiente de cuándo pecamos, de cuándo hacemos daño y eso es cierto. Dios conoce esos errores, esas caídas, esos pecados que quizá nadie sabe en tu vida. Dios conoce esas fallas que quizá solo tú conoces o crees conocer y que están en lo secreto. Dios las conoce. Pero también Dios sabe todos esos actos de bondad que has hecho en lo oculto. Todos esos actos de bondad que quizá nadie se ha dado cuenta. Dios tiene en cuenta esos gestos de amabilidad. Por ejemplo, tiene muy en cuenta entonces cuando has recibido con alegría a alguien que necesitaba hospedaje en tu casa. Dios sabe muy bien cuando has dado de comer a alguien que lo necesitaba. Dios tiene en cuenta cuando le has dado un vaso con agua a una persona sedienta. Hoy el Evangelio nos dice ese detalle muy bonito entonces. Jesús está en el templo y ve cómo todos están dando lo que pueden. Y ve ahí a una viuda que se acerca y da unas pocas monedas. Y Jesús alaba eso que da esta viuda. Y entonces a partir de esto también podemos concluir lo siguiente. A veces no importa la cantidad de lo que damos. Sino más bien con qué tan buena intención hacemos eso que estamos dando o eso que estamos haciendo. Dos cosas entonces hoy podemos reflexionar. No olvides que Dios ve esos actos de bondad que también has hecho en secreto. Dios está pendiente de todas esas ayudas que has dado a los demás. Aunque aquí nadie se haya dado cuenta. Y segundo aspecto. A Dios no le interesa la cantidad de lo que das. A Dios le interesa qué tanto de tu vida le estás dando a Él. Dice cuando vio la ofrenda de esta viuda es que ella dio de lo que tenía para vivir. Pregúntate entonces y tú de tu vida, de lo que eres, no de lo que tienes, sino de lo que eres. ¿Cuánto le estás dando a Dios? ¿Le estás dando sobras o le estás dando eso que eres? Eso es lo que le interesa a Dios. Que no le des sobras, que no le des cosas. Que te des a ti mismo. Y esa ofrenda es la más agradable al Señor. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas acá al canal en YouTube de Padre Sam. Y que le recomiendes también este canal a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Amén.